Es una sensación muy linda porque, como tú lo acabas de decir, hace muchos años no he estado aquí, de este lado. Y es la sensación que todo jugador de alianza que nace en alianzas debe sentir y siente. Yo me siento muy feliz de estar aquí y contento y esperando el día que me toque debutar para poder entregar lo mejor de mí. Te lo digo así, sinceramente, no quiero ofenderte con la pregunta. ¿Tú crees que en algún momento en tu trayectoria perdiste el tiempo? Sí, claro. Sí, no me ofendes. Porque para poder llegar lejos hay que ser autocrítico. Y pues yo he sido autocrítico conmigo mismo, quizá muy duro. Y eso me ha hecho reflexionar y me ha hecho pensar bien las cosas. Y por eso es que hoy en día estoy en esa institución nuevamente. Te vieron con Terno en la conferencia y dijeron, bueno, Raymond quiere mostrar, así que está más profesional y todo. ¿Tú cómo ves el Raymond? ¿Cómo te sientes ahora? No, pero yo te voy a ser bien sincero. Yo me puse Terno porque fue previamente coordinado con Gustavo. Y es, como lo dije, no es una decisión tanto personal, sino es una manera de cómo está trabajando la administración de alianza. De una forma seria, de una forma formal. Y pues cuando me lo pidieron yo no lo dudé porque también demuestra mucho la seriedad con la que uno está tomando hoy en día las cosas, ¿no? Que seguramente no pasas desapercibido en un centro comercial, no pasas desapercibido en un restaurante. Es difícil ser de un... No, ya te acostumbras, este... te acostumbras pues a que la gente te vea unos bien, otros mal, a que la gente murmure o comente unas cosas buenas, otras cosas malas, a que la gente te alaya o te insulte. Te acostumbras. Lo difícil es para la familia que no está acostumbrada. Pero bueno, hay que lidiar con eso, como te digo, es la idiosincrasia de este país y solamente tenemos que tomar las cosas con calma y pues pensar solamente en que somos nosotros y nada más, ¿no? A punta de pases de gol, de goles o de buenas actuaciones me voy a volver a ganar el cariño que en algún momento se dio aquí entre la hinchada y el que te está hablando. Este es el primer paso, tener la regularidad, como tú dices, en Alianza, tener unos partidos muy buenos porque, como lo he dicho siempre, los que estuvieron en la Copa América dejaron la valla muy alta. Pero este es el primer paso a seguir y pues hay que pisar fuerte para no volverse a tropezar y pues para poder dar el segundo paso.